... Levantamos la obligatoriedad del uso de tapabocas al aire libre. La autorización del ingreso de extranjeros de países limítrofes sin necesidad de hacer el aislamiento. Se habilitan las reuniones al aire libre sin límite de personas. Un cambio radical y sorpresivo en la línea dura que durante más de un año y medio había mantenido el gobierno de Alberto Fernández para combatir la crisis sanitaria. Tras las últimas semanas marcadas por las protestas contra el gobierno, una dura derrota electoral y una crisis ministerial, el Ejecutivo argentino decidió cambiar su enfoque restrictivo, argumentando que la situación epidemiológica ha cambiado. Desde el punto de vista sanitario estamos en un momento realmente muy positivo. Sabemos que la pandemia no terminó, tenemos que sostener los cuidados. Medidas que además sean a menos de dos meses de las elecciones legislativas, donde el gobierno pretende revertir los malos resultados de las primarias. Porque las elecciones legislativas también se suelen utilizar como elecciones para de alguna manera marcarle la cancha a los gobiernos, al Poder Ejecutivo en particular, como diciéndoles estamos atentos. Cuidados que parecen ir en descenso, de acuerdo con la decena de medidas anunciadas este martes, entre las que se destacan el levantamiento del uso de mascarillas en espacios abiertos y la autorización de reuniones sociales y religiosas con aforo del 100%. Además, los lugares cerrados podrán funcionar con aforo completo, se abrirán los eventos masivos, las discotecas y los estadios serán solo para vacunados con un aforo del 50%. Pero también es el humor social, sí, porque fue muy, muy, muy duro para los argentinos encierro tras encierro tras encierro durante muchos meses del año, con restricciones de todo tipo. Pero las nuevas medidas fueron recibidas con escepticismo por parte de la Comunidad Médica Argentina, que permanece alerta ante la amenaza de la variante Delta, pese a la reducción de muertes y contagios. La variante Delta, o sea, la variante de la India, sigue acechando y hay que mirar lo que sucedió en Alemania, hay que mirar lo que sucedió en Suiza, en Israel, para tomar conciencia de que es un desafío muy grande si entra e irrumpe en el país. Los temores de los médicos contrastan con los avances que ha tenido Argentina en la vacunación, que ya llega a más del 40%, lo que permitió superar los retrasos causados por la entrega de las dosis de la Sputnik V, esto al diversificar la aplicación de otros fármacos. Argentina había tenido un problema particular y era que había hecho una apuesta importante por la vacuna Sputnik V, que había tenido después problemas de provisión de las segundas dosis. O sea, había mucha gente vacunada con una sola dosis esperando la segunda. Al relajamiento de las normas sanitarias se suma la reapertura de fronteras con países limítrofes como Chile, que iniciará el próximo 1 de octubre y en la que ya no tendrá que hacerse cuarentena a la llegada, una medida que espera impulsar al turismo, que ha sido uno de los sectores más golpeados por la pandemia. Turismo que necesita el turismo y Argentina necesita dólares y realmente esto es una estrategia que tiene que ver con eso. Con un promedio de 2.000 casos y 125 muertos en los últimos siete días, Argentina se enfrenta a una reapertura esperada por muchos, luego de las estrictas medidas que convirtieron al vecino país en uno de los más restrictivos del continente durante la pandemia.